¿Está usted ofreciéndole a Dios un sacrificio enfermo? ¿Está ofreciéndole usted a Dios un sacrificio enfermo? Y voy a tomar mi idea del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento que fue escrito 400 años antes del momento en que Juan el Bautista apareció como el precursor de Cristo Jesús. Ahora, para comenzar, hablamos acerca de la idea de los sacrificios. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 9, 22, esto es lo que dice, Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿A dónde comenzaron los sacrificios? Los sacrificios en realidad comenzaron en el jardín del Edén después de la caída de Adán y Eva cuando pecaron. La Biblia dice que estaban desnudos y no tenían vergüenza, pero que luego que pecaron sus ojos fueron abiertos al pecado y la iniquidad y tuvieron vergüenza y se escondieron entre los árboles del jardín. Entonces Dios le dijo a Adán y a Eva, Las hojas de higuera no son su cobertura apropiada, se necesita de un animal que da su vida para cubrir la vergüenza que ustedes tienen por causa de su desobediencia a mí. Ahora, no tenemos certeza en el libro del Génesis que animal en particular eligió Dios cuando cubrió los cuerpos de Adán y Eva y para ocultar su desnudez. Sin embargo, la tradición es que fue probablemente un carnero o fue piel de carnero. Ese es el concepto interesante porque un carnero era considerado ser una ofrenda de un nivel muy elevado en el tiempo de tanto el tabernáculo como los dos templos que fueron construidos donde los sacrificios se llevaron a cabo. Un carnero también era considerado como una ofrenda a nivel sacerdotal. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso hoy día? Ahora, porque no tenemos el templo, no tenemos el altar de bronce, no tenemos sacerdotes ofreciendo animales, por lo que estoy muy agradecido. Cristo se convirtió en el sacrificio supremo, así que en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los sacrificios que tienen los creyentes? Les voy a dar esto, ¿listo? Aquí vamos. Los tres sacrificios principales en el Nuevo Testamento son Número 1, Romanos capítulo 12, 1, el cuerpo físico o el cuerpo humano. Debemos ofrecer ante Dios un sacrificio, el cual es nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, presentamos nuestros cuerpos, así es como está descrito en la Biblia, presentan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que este es un tipo de sacrificio que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Son nuestros cuerpos siendo ofrecidos a Dios porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El segundo nivel de sacrificio es nuestro dar. Filipenses 4, capítulo 18, nos dice, y nos enseña Pablo que nuestros dones y nuestra ofrenda es un sacrificio a Dios. Muy bien, es un sacrificio de dolor fragante ante Dios cuando damos. Así que hoy día nos presentamos, no presentamos un grano o una ofrenda de mula o de cordero o un toro o un carnero de nuestro ganado, sino que cuando trabajamos con la obra de nuestros hermanos, le damos a Dios la décima y mi esposa y yo le enseñamos a todos nuestros hijos a pagar la décima o el diezmo a Dios porque eso le pertenece al Señor según las Escrituras. Y luego descubrimos cuando leemos la Biblia que hay también ofrendas que están involucradas. Así que entonces nuestros diezmos y ofrendas se convirtieron en sacrificio y el lugar del toro, del carnero o del cordero o la oveja o cualquier animal particular que hubiera sido usado en el Antiguo Testamento. Ahora lo tercero es, y me gusta esta parte, Hebreos capítulo 13, versículo 5, debemos ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza, el cual es el fruto de nuestros labios. Nuestro cuerpo, siendo un sacrificio para Dios, es un sacrificio porque requiere disciplina para poder no hacer el mal. Lo voy a decir de nuevo, sacrificamos, hacemos un sacrificio de obedecer a Dios con nuestro cuerpo para, por ejemplo, ayunar es un sacrificio, afecta al cuerpo, la oración se convierte en un sacrificio porque se requiere de tiempo y a veces uno no quiere orar, pero se hace orar de todas maneras y entonces cuando hablamos acerca de nuestro cuerpo siendo un sacrificio para Dios, estamos en realidad hablando acerca de la disciplina que se requiere para hacer las cosas que el Señor requiere que nosotros hagamos. Ahora, en el segundo nivel hablamos acerca de dar. ¿Por qué es la ofrenda un sacrificio? Porque uno tiene que ser determinado, así como su cuerpo necesita disciplina cuando se trata de dar finanzas para la iglesia, para ministerios, para misiones, para cualquier programa que Dios le ha dado para ayudar a las personas. ¿Requiere qué? Requiere determinación para ser fiel. El sacrificio suyo debe de venir de su casa, queriendo decir que lo que está haciendo en alabanza, adoración o dar debe venir de su corazón. Debe ser precioso para usted y le quiero decir algo. Si su alabanza no lo mueve a usted, no va a mover a Dios. Si su predicación no lo bendice a usted, no va a bendecir a otras personas. Si esta canción que está cantando no lo inspira a usted, confía en mí. No va a inspirar a nadie sentado ahí en esa congregación. Así que tiene que ser precioso para usted y tiene que ser sin mancha. ¿Qué significa tener un sacrificio sin mancha? Significa adorar a Dios en espíritu. Vea esto. Y en verdad. Cuando hay verdad, no hay manchas. La verdad no son solo hechos. Verdad es lo que Dios dijo en su palabra. Que Malaquías le dio a los hijos de Israel. Reprensión número uno. Dijo, estás ofreciendo un sacrificio ciego. Reprensión dos. Dijo que estás ofreciendo un sacrificio cojo. Y reprensión número tres. Dijo, estás ofreciendo un sacrificio. Y la palabra es que tienes cicatrices. Ahora, si yo fuera a desmenuzar eso y volver a su práctico. Porque toda verdad del Antiguo Testamento puede ser desmenuzado prácticamente. Eso es lo que diría. Ser ciego es tener su entendimiento ensombrecido. La Biblia dice en Juan 4.22. Jesús le dijo a esta mujer en el pozo de Samaria. Le dijo, ustedes adoran, pero ni siquiera saben lo que están adorando. Algunas personas van a un servicio de alabanza y ni siquiera alaban cuando están en el servicio. Así que usted puede estar ciego queriendo decir que no tiene entendimiento apropiado en su adoración. Número dos. Puede ser cojo. Lo que cojo significa es que un animal que era cojo no podía caminar derecho o caminar bien. Entonces cuando usted ofrece su alabanza, su adoración y su ofrenda es coja. Significa que lo está haciendo, pero su motivación no es correcta. Su actitud no es correcta. No es un caminar derecho. No es una actitud correcta. Y número tres. Cicatrices son, según creo yo, una herida sin sanar. Porque cuando uno tiene una herida que está comenzando a sanar, va a formar una cicatriz por encima. Pero a veces hay cicatrices que se travesean y vuelven a sangrar y la herida se abre nuevamente. Así que la gente que está alabando a Dios y están heridas y el hecho de que aún tienen amargura y todavía tienen falta de perdón y todavía tienen pleitos dentro de la iglesia. Van a ofrecerle a Dios algo que él no quiere porque el mensaje entero de Malaquías es este. Que usted está ofreciendo sacrificios a Dios y él ni siquiera los está recibiendo porque usted lo está haciendo desde la rutina. Lo está haciendo por ritual. Así que yo quiero motivarlos a todos ustedes hoy día que están viendo la transmisión de manifiesta. A que cuando usted alabe al Señor, ya sea en el sabat, que son los sábados, o si son los domingos tradicionalmente en el que muchos cristianos occidentales les alaban. Cualquier día que usted elija, según lo que dijo Pablo, alábelo en espíritu y alábelo en verdad. Alábelo cuando usted siente alabarlo, alábelo cuando no siente. De su diezmo cuando siente hacerlo, de su diezmo cuando no. Siembre su ofrenda cuando lo sienta, siempre su ofrenda cuando no. Ore cuando lo sienta, ore cuando no lo sienta. Y lo más grande de esto es estar seguro que su corazón esté bien con Dios cuando usted hace estas cosas porque usted quiere el sacrificio de Dios. Quiere que su sacrificio sea bueno, agradable ante el Señor, según Filipenses capítulo 4. Así que aquí en la ciudad de Jerusalén lo hacían una de dos maneras. O traían el sacrificio con el corazón correcto y el espíritu correcto y era recibido. O como lo dice Malaquía, lo traían y estaba herido, era ciego, era cojo y no le daban a Dios lo mejor. Dios merece lo mejor de nosotros cuando oramos, cuando alabamos, cuando buscamos su rostro. Así que yo quería compartir esa palabra con ustedes hoy. Dele a Dios lo mejor de usted en todo lo que haga.